¿Quién se la entregaba? Sánchez Arminio. Sánchez Arminio me entregaba una documentación sobre todo la factura de los gastos de los árbitros de los partidos de primera y segunda división. Yo hacía un muestreo, en mi caso yo hacía un muestreo de uno o dos para que coincidiera la factura, cuatro facturas, porque el tocho era importante, y lo enviaba y lo remitía a la Liga, y la Liga, pues bueno, de alguna manera haría el control de esa factura. Como miembro del comité técnico arbitral, ya no estoy preguntando por el comité que se crea con ocasión del convenio, sino el otro, el comité que está dentro de la Federación Española de Fútbol. ¿Usted sabe quién era el responsable económico de los gastos de los árbitros dentro de la Real Federación Española? Bueno, yo me imagino, es una cosa que me supongo, que el presidente del comité técnico de árbitros es que de alguna manera controla, pero sería el departamento económico de la Real Federación Española, porque creo que Victoriano tampoco es un contable, creo que sería el que tendría que llevar el volumen general de cuentas. Gracias por ver el video.